Ya no necesito ir, ya sabes lo que tienes que hacer. La debilidad de mi personaje es el dinero y el poder. Cuando Adela Morales esté muerta, tú vas a obtener mi confianza otra vez, ¿entiendes? Por eso es padre interpretar este tipo de personajes, porque te da permiso de hacer cualquier cantidad de locuras. Por ejemplo, yo no me veo gritándole a un policía. Este le grita cada rato a los policías. Por ejemplo, las armas a mí no me gustan, no tengo una en mi casa. O sea, la menos violencia posible. Y acá es así del AK-47 echando bala.